Don Aniceto Velázquez Contreras Aquí en San Juan de las Ruinas San Juan Parangalquitiro Oiga Don Aniceto, ¿qué ha significado para usted el volcán Paricutín después de tantos años? Pues en gran parte una muy buena proporción que estamos viendo Que nos está dando mucho sustento a muchas familias por medio del turismo Al principio pues veíamos que era una calamidad porque todo esto había quedado en desierto Y nos necesitaban pues muy poco turismo Ahorita en la actualidad que estamos nos visitan mucho turismo Y toda su posibilidad es mucha ventaja Porque aquí hay muchas familias que vivimos ya del turismo Y no solo aquí nosotros, solo todo el camino Por ejemplo llegan aquí al pueblo de Angagua y gastan algo Y aquí después y en San Juan Nuevo también de Parada ahí Nos dejan de derramar algo de su dinerito Oiga, muy bien Pero así a grandes rasgos, así rápidamente ¿Usted recuerda en aquella ocasión cuando hizo erupción? Sí ¿Qué fecha fue? Fue el año 1943, el 20 de febrero ¿Y qué edad tenía usted? Yo nueve años Yo soy del año 34 El volcán es del 43 Yo le gané al volcán con nueve años Y tuvo una duración de nueve años trabajando el volcán Nació en el 43 Se apagó el 52 Nueve años duró funcionando Durante esos nueve años aquí estaba el pueblo ese todavía Sí, aquí, claro que aquí Después de la erupción, ¿cuánto tiempo este pueblo permaneció aquí? Catorce meses Ah, catorce meses Catorce meses el volcán Entonces el 20 de febrero del 43 Y la lava nos llegó aquí el 44 El día del primero de mayo Entró a la orilla del pueblo Y vámonos Y vámonos De aquí salimos el día 10 de mayo Rumbo a San Juan Nuevo Con la imagen Con la imagen Unos con la imagen Y otros en carros Que nos El gobierno nos apoyó con carros Para llevar las pertenencias ¿Ustedes aquí iba? No, yo me fui con el Cristo Caminando por tierra De aquí a Angagua Y de Angagua a Nauruapan Y Nauruapan a San Juan Yo estaba chamaquillo Ya tenía 10 años en ese entonces Porque duramos viviendo aquí más de un año Con el volcán funcionando Después del año nos fuimos de San Juan Nuevo ¿Y no hubo muertes? No, ninguna víctima Este volcán Trabajó mucho Muy lento Y nos dio chance De todo ¿No? ¿Se iba escurriendo? La lava La lava salía un líquido espeso Unos ríos Corría recho allí Pero a cierta distancia Como que perdía la temperatura Y ya se cuajaba en piedra Ya cuando se hacía piedra Ya se venía muy lento Despacio Y sobre todo Buscaba las partes bajas Aquí lo que nos valió Que duramos más tiempo Porque San Juan Estaba más alto Sobre el nivel De Donde reventó el volcán Donde reventó el volcán Hay una diferencia Como de unos 250 metros Y todo eso se llenó Acá abajo del lava Todo eso se vino rellenando Y ya nos llegó aquí Es entendible pues Así es Bueno Y algo Ya Para terminar Algo que nos quiera usted decir Venga Al Paco Algo que nos quiera decir A la gente Algún mensaje ¿Qué se le quiera dar a la gente? No pues a la gente Lo único que les agradecemos Por su visita Y les rogamos Que sigan pues visitándonos Que no nos olviden Porque Aquí vivimos del turismo Y Tanto nosotros Y como ellos También Pensamos darles El buen recibimiento El buen trato Para que sigan Visitándonos Ya lo saben pues amigos Estamos aquí En El San Juan Viejo San Juan de las Ruinas Aquí San Juan de las Colchas San Juan de las Colchas Ya lo saben amigos Y venganse aquí A San Juan de las Ruinas A disfrutar de La comida tradicional Mexicana Y miren aquí Qué ricas Este quesadillas Yo ya comí Cachuy Gracias 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 Me gustó tu comida Sencilla Pero está buena Oye Me gustó Mira El misterio de Venao Que me diste La asesina de Venao Ándale pues Cachuy Gracias Ahí está amigos Salud para todos Ya lo saben Estamos en el cotidiano Entrevientú En el cotidiano Face Suscríbanse Y compartan Nuestra comida popular Antojitos Música Vale Tradición Cultura Recorridos Estuve aquí En La explanada De San Juan De las Ruinas Perteneciente Al municipio De Nuevo San Juan Parangaricutiro Michoacán Tenía que ser Michoacán Mi querido México